John Ronald Reuel Tolkien Nace el 3 de enero de 1892 en Blomfontein, Sudáfrica Escritor de padres ingleses Podría ser el escritor de literatura fantástica más influyente de todos los tiempos Ya que muchas de las obras literarias de este género e incluso el cine Se han visto influenciados de manera directa o indirecta con el universo fantástico que creó Tolkien J.R.R. Tolkien, como es conocido mundialmente, tuvo un gran impacto en la literatura mundial Ya que, después de regresar de la guerra, revolucionó el género de la fantasía con su libro El Hobbit En 1937, sin embargo, tiempo después, expande su universo con lo que sería su obra más grande Y de la cual se derivan otras obras de género fantástico La trilogía del Señor de los Anillos Que terminaría por influenciar a otros autores con sus obras tales como La saga de la espada de Shanara, de Terry Brooks, con 9 libros O de David Eddings, con las crónicas de Belgarat, que consta de 5 libros O también al escritor George R.R. Martin, con su juego de tronos Así como también a J.K. Rowling, con su saga de Harry Potter Y C.S. Lewis, con las crónicas de Narnia Y muchos otros más Todo esto sin contar su influencia en el cine En la saga de la guerra de las galaxias Además del cristal encantado, historias sin fin, etc Tolkien, que hablaba diferentes idiomas Era un filólogo avesado Ya que se propuso crear todo un nuevo lenguaje para su tierra media El élfico Dedicando varios años al desarrollo de estas lenguas Ahora bien ¿Qué hay detrás de todo este mágico y fantástico universo de Tolkien? Sin dudar Las experiencias vividas cuando participó en la primera guerra mundial Para él Fueron traumáticas Ya que Aunque él salió ileso de la batalla Fue testigo de la muerte de varios de sus amigos de universidad Marcándolo así de por vida Siendo esta experiencia Lo que tendría gran influencia en sus obras Y más en las que narra las grandes batallas Entre los elfos Hombres Enanos Hobbits Contra los orcos y las fuerzas de Sauron Ya que después de la guerra Tolkien, según su biografía Entró en una profunda depresión La cual está plasmada en los más oscuros pasajes del Señor de los Anillos Y un ejemplo de esto sería La batalla en el abismo de Helm Tolkien Separo el bien del mal de una forma extraordinaria Plasmo las virtudes y debilidades del hombre En el sinuoso recorrido de los protagonistas de la historia Que llevaban como misión Destruir el anillo de poder Que tenía las facultades de consumir a sus portadores Y de acabar con todo lo bueno y lo bello de la tierra media O nuestro mundo Tolkien llenó de metáforas y filosofía este majestuoso relato El cual nos aporta grandes enseñanzas para la vida cotidiana Además sabía que la oscuridad siempre acecha al hombre Y sabía del gran poder que nos fue conferido Fue así como le fue dando vida al que sin dudar Es una de las más grandes obras de la literatura fantástica La cual es utilizada en universidades como literatura de estudio Tras su muerte se publicó su última obra El Silmarillion Libro que narra la creación de la tierra media En el año 2001 Esta historia fue llevada a la pantalla grande Por el guionista, productor y director neozelandés Peter Jackson Quien adaptó majestuosamente la historia a cine Sin embargo, el final de la trilogía dista mucho del libro Ya que el retorno del rey, último libro Termina de forma agridulce Mostrando a grandes rasgos Como a su regreso después de la destrucción del anillo Los cuatro hobbits llegan a una comarca muy cambiada Bajo el control de Sarquino Quien pretende industrializar la comarca Sin embargo, el problema se resuelve Tolkien conocía la magia, el lado oscuro Los seres que podían ocultarse de la vista de los hombres Y manipularlos a su antojo Y decidió mezclar verdades con fantasías Que nos entregó en sus obras Hoy por hoy, el universo creado por Tolkien Es majestuoso, misterioso y tan llamativo Que es difícil no caer rendido ante él En mundos alternos, cada vez somos más Y queremos agradecerte tu preferencia El material queda a tu consideración Yo me despido No sin antes invitarte a que te suscribas al canal Si aún no lo haces A que cheques nuestros videos Les des like y los compartas Lo mejor del universo para ti Y los tuyos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!